vamos a pasar vamos a bajarnos acá una parte de la isla donde están donde hay tortugas parece que una crianza de tortugas y así pues vemos cómo están las tortugas es nuevo para mí pero vamos a ver que llegamos llegamos vamos a pisar como cristóbal colón aquí la tierra así que amigo acompáñenos vamos a ir a ver las tortuguitas la crianza de tortugas en esta isla de monte cristo cuando me estaban comentando aquí me están comentando que aquí yo venía emocionado porque aquí este es un lugar donde se crían las tortugas me estaban comentando de que el gobierno le paga a las personas acá para que agarren las tortugas crían los huevos y cuando las tortuguitas están nacidas la suelta parte de un pero estamos viendo que está solo yo pensaba que había gente pero parece que está abandonado no sé si quizá el proyecto ya se terminó pero miren está bastante abandonado porque la persona que me estaba comentando es que está se nota que está abandonado quizás ya este proyecto se terminó y pues no sabemos la razón por qué pero ahorita vamos a seguir cambiando acá pero pues no se mira ninguna persona acá bueno ahí está una marca no sabemos si hay alguien por acá ahorita vamos a investigar un poquito vamos a ver lo que estamos viendo que si hay marca que está una marca hay una marca donde las personas pues descansan y al otro lado también hay otra cabañita pero viéndolo aquí miren no hay no hay gente y pues aquí donde la gente duerme me imagino para cuidar las cuidar las 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 tortugas pero parece que está el abandono de razón por qué no sabemos pero si miren no se miran tortugas la puerta estaba tirada pues me imagino que todo este lugar si tiene yo no sabía pues cómo funcionan las cosas las tortugas pero pueden ver este están aquí no se miran tortugas acá está todo abandonado no sé quizás el proyecto se terminó vamos a cambiar un poquito para allá hasta la playa vamos a caminar porque aquí hemos venido en el estero y quiero mostrarles un poquitito para ver que miren un poquito la playa como está de este lado pero yo esperaba ver tortugas venía emocionado pero no hay tortugas quizás por equis cosas ya no existe este proyecto pero me ha gustado encontrar las tortugas encontrar personas ya que pues hay que cuidar el medio ambiente y ya que el gobierno está promoviendo eso de cuidar las tortugas recuerden que muchas veces agarramos tortugas solo quitamos los huevos y los vamos a vender y pues así sucesivamente se va terminando y se van terminando las tortugas como las tortugas y también otros animales y pues nos estamos quedando sin 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 animalitos miren aquí está la playa aquí si ya estamos directamente en la playa sólo las tortugas se vienen de la playa y pues dicen a poner por acá y pues por eso me imagino que estaban tratando de hacer este proyecto aquí miren qué chulo se mira bueno parece que al parecer aquí este comentan de que en la noche normalmente son que están las tortugas en la noche entonces los trabajadores se vienen en la noche esperan aquí las tortugas aquí miren así esperando que las tortugas tortugas salgan con un cafecito sentadita con un cafecito un pan y dicen bueno ahí viene una tortuga y viene otra imagínense qué bonito ver salir las tortugas de la playa y después de que las tortugas salen ponen sus huevos van y llevan los huevitos aquel lugar para que terminan de crecer los huevos y ya cuando las tortugas están grandes citas pues se las dejan ir de nuevo y así esa manera cuidamos a las tortugas que no desaparezcan porque están en extinción así que está bonito esta experiencia lástima que no podemos encontrar ninguna tortugas miren ese arbolito que está ahí ese arbolito va a ser como aquí alrededor tantos árboles que están ahí así crecen un arbolito hace que todo este puño de árboles crezcan por sus raíces así tarde o temprano va a estar lleno de árboles acá y así de esa manera pues ayuda a nuestro medio ambiente esa persona anda ahí agarrando chimberas anda agarrando chimberas aquí el camarada miren amigo híjole y eso están escasas híjole cómo está saludos saludos cómo está amigo miren que ande el camarada así que pura chimbera agarran ustedes también boca colorada y todo así que no 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 ha caído nada y eso que a qué será que que no no o como si la molestan o sea que las bienes que vienen a querer con agarrar o o contra mayo y se asustan y las arisquean y se van en la manera correcta de agarrar las chimberas es así la de tirar de la atrás parece mentira pero a veces muchas veces porque de hacer más hacemos menos y tiene su todo tiene su manera va sus cosas no está fácil normalmente solamente poner aquí porque dentro maria más difícil para agarrar aquí se echan todo el día buscando de las cinco de la mañana imagínense son como menos como quiero con las dos a la medida una casi a una imagen de las cinco de la mañana nada aquí esos camaradas buscando y a veces allá uno no quiere pagar nada por qué y no apreciamos el esfuerzo que hacen aquí esos camaradas que trabajan aquí en la pesca y nosotros solamente los agarramos allá y todavía pedimos descuento a la salida del sol pegárselo a la chimbera pero no se miraba nada y cuando no se ve nada el tema para qué vamos a andar aquí es interesante va que no sabía que se asustan pero así cuando hay casi que en un pedacito se llena o sí su creyente que no hay y no tiene nada una, una, dos, puedo ver si, como dije si ver al lado ay lo voy a ver camarada ay ay me voy a caer nada, no he agarrado nada oh nada, no, si no, no he agarrado nada eh eh, chiquititas bien bonitas están si no, 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 no estamos mal, estamos mal yo me ando almohareando quizás como costumbre, siento que me voy para los lados no, en serio si, ya han andado ajá, ya andamos andado y yo le digo a mi papá a mi tío, a mi tío Luis le digo pero no, creo que ande haciendo él ahí y andaron viendo pero no hay tortugas ajá, pero no hay tortugas no, ahí está abandonado solo está ahí ajá no hay nada quizás, quizás no están trabajando aquí ahorita que no están bueno amigos aquí venimos llegando hoy sí a la isla isla Montecristo ahorita vamos a bajarnos aunque no lo crean yo ya me siento almohareado no me puedo parar muy bien porque me voy para los lados pues creo que falta de costumbre pero ahorita vamos a llegar vamos a ver qué encontramos aquí en esta isla en ese tiempo yo quería conocer estas islas o bien que sea voy a tener la oportunidad de conocer alguna y así pues ustedes pues también pueden disfrutar de este video esto es si todavía no me caigo por acá vamos a ver qué vemos aquí vamos a amarrar nuestro caballito porque si no se nos va y después cómo nos vamos a ir que lo amarre bien quién sabe pero aquí estamos listos para dar esta batalla esta mesita aquí tranquilo miren qué chulada el aire está bastante agradable rodeado de árboles alrededor llegamos a la isla aquí pues la gente llega desembarca en esta mesita uno se puede tomar un cafecito una chelita o lo que sea comer pero el aire está bien rico ahora vamos a caminar vamos a entrar aunque esto se mueve un poquito miren da un poquito de cosa pero vamos a caminar aquí en este pequeño muelle para entrar a la isla chulada a la isla de monte cristo en este pequeño caminito y si ustedes pueden ver aquí alrededor lleno de árboles alrededor nomás hay que tener cuidado que puede ser que se quiebre una tablita de esto y pues se va uno hasta el fondo aunque me imagino que la gente aquí ya lo tiene todo controlado pero pues quiero uno le da un poquito de ñañaras aquí es esta es la isla ya la estamos pisoteando ya estamos pisando tierra firme que realmente es lo que yo quería pisar tierra firme miren hay cocos aquí están los trasmayos que la gente usa para pescar son unas atarrayas inmensas hay esta otra también vamos a caminar aquí vamos a ver que vemos y aquí pues estamos adentro de la isla con gente maravillosa gente humilde trabajadora vamos a miren ahí está tremendo gallote miren tremendo gallo y algo que les quiero enseñar no sé si a las personas me van a decir algo algo que les quiero enseñar miren aquí como la gente graba un poquito acá se pueden preguntar que es esto bueno no le pregunto a la persona si me da chance pero se pueden preguntar que es esto esto es un lugar donde uno pone un bebé normalmente uno compra una cuna pero aquí pues en estos lugares miren está hecha una cuna de maderita con clavitos miren que bonita está natural así se vive acá así se crían los niños también acá y se siente olor a pescado pues se están cocinando aquí pues ustedes saben que es puro pescado hola ¿cómo está? buenos días aquí la gente pues humilde trabajadora bien amable bien agradable bien respetuosa y pues estamos aquí en la isla lo que yo tanto quería venir a hacer hola amigo miren estamos entrando aquí vamos a ver todas las casitas aquí son parte de madera algunas tienen ladrillo pero recuerden que aquí pues ladrillo ladrillo pues la sal se lo come pero son pequeñas pequeñas ciudades en una pequeña isla en un pequeño territorio y aquí están mangos panales miren hasta mangos panales hay perritos aquí está ¿ve? pura madera yo siempre había querido siempre soñaba en conocer una isla y conocer cómo vive la gente y la sencillez y sí está interesante está muy bonito recuerden de que en estos lugares isla monte cristo parece que también hay otras islas acá aquí pues cultivan bastante la semilla de marañón yo estaba viéndolo otra vez que hace como unos días atrás estaba fue la fiesta de las de los marañones parece en la isla monte cristo estaba interesante venir pero no puede venir pero aquí está parte de las semillas como preparan parece que aquí hay manzanas y manzanas de terreno en ciertos lugares de la isla de marañón y mira aquí están secando las semillas de marañón tanto que a uno le gusta el marañón y uno se lo come pero estas personas también trabajan duro para poder sacar miren este árbol lleno de mangos llenísimo de mangos está es una pequeña isla llena de cosas bonitas acá miren está muy bonito así vive la gente aquí está interesante primera vez visitando una isla y pues es una pequeña ciudad bastante agradable árbol en esta islita se mueven las ramas miren en este columpio este sí es un columpio de verdad este sí miren no esos columpitos que ponen ahí en el parque es un columpio real normalmente uno extraña esos columpios y sí aquí tienen de todo está bastante cómodo fresco pensé que iba a estar bastante caliente porque hemos venido en la lancha y sí se siente el calor pero aquí está bastante fresco quizás porque está en los árboles pero no se siente demasiado caliente aunque no lo crean ando un poquito mareado por andar en la lancha pero está bastante fresco vamos a caminar vamos a buscar a una persona acá pues amigos aquí estamos en el mero centro en el mero centro de la isla monte cristo donde realmente es aquí en esta isla y aquí en el salvador así que por eso nos decidimos venir a grabar acá conocer un poquito está nomás a cinco minutos está la marañonera vamos a ir a ver si damos una vuelta y conocemos un poquito más allá y también mira aquí también hay escuela así que estamos en el mero centro del lugar que producen marañón aquí en el salvador miren la gente como vive acá humildemente pero sí la gente bastante humilde bastante sencilla y pueden ver aquí está un palo de marañón buenas tardes y aparte hay marañones por todos lados miren semillas de marañón aquí en este lugar es que estamos en la calle principal caminando donde se produce el marañón en la isla de monte cristo pues aparte les quería comentar que aquí pues en esta comunidad en esta isla hay como unas 36 casas me estaba comentando una persona y no solamente eso sino lo interesante también que aquí es una isla pero alrededor está rodeada de agua salada y en esta isla está agua dulce hay agua dulce mira aquí tenemos más o menos un mapa un mapa pero lo interesante es que en esta isla rodeada de agua salada hay agua dulce interesante yo no puedo creer eso que aquí agua dulce eso es interesante razón no sé por qué es interesante y esta es una canchita miren esta es una cancha me imagino que ese es un palo que hace un palo encebado allá al fondo imagino esta es una cancha donde pues la gente pues pues juega se divierte y las casitas son de madera aquí aunque no hemos ido todavía al lugar de Marañón pues sí hay Marañones por todos lados por eso se se distingue esta isla de Marañones hay muchos Marañones por todos lados así que estamos disfrutando lo bonito que está este lugar a pesar que no hay muchas casas la comunidad está pequeña sí está bastante agradable el clima está fenomenal no está demasiado caliente está con un aire cálido y delicioso como está anda bajando este Marañones el niño nosotros ahí buscando los Marañones y aquí miren lleno de Marañones por todos lados ya nos vamos en la Montecristo está calientito está calientito ya venimos llegando aquí vamos a ir a ver este la Marañonera sí llegamos más en corto allá teníamos que caminar mínimo dos dos kilómetros me dijo el camarada ahí encargado más o menos no de la isla pero ahí dos kilómetros y aquí en este en lancha está más cerca está cinco minutos miren aquí están mangos miren que hay mangos miren que mangos tremendos mangos no sabemos qué clase de mangos son pero miren ahí están tremendos mangotes están vamos a caminar a ver si aquí está aquí están miren ya están llegamos hasta cerco no se había pensado que no iba a haber cerco porque bueno aquí estamos ya en la Marañonera vamos a pasarnos por acá este cerco gracias gracias se me cayó se me cayó el micrófono miren todo esto es parte de la Marañonera muchos Marañones por acá 100 manzanas de Marañonera yo sé que ya conocen este lugar y las personas que no lo conocen pues aquí nos encontramos la cosecha ya está pasando miren aquí está un marañón todavía este tiene su marañoncito pero la cosecha aquí ya está pasando pero aquí es un lugar bastante importante para producción de Marañon aquí tenemos uno miren un marañoncito ahí está está precioso está bonito ahora en este lugar a lo que yo estaba comentando ellos viven en esa isla por Marañon y por la pesca pero aquí lamentablemente tristemente pues no se está poniendo un poquito de interés a las personas acá ya que pues ellos sí aprovechan y sacan la semilla de Marañon y la venden pero el producto que es el Marañon en sí le quitan la semilla y se tira se tira el Marañon ¿por qué? porque realmente pues no hay suficiente ingresos o no hay quizás se puede decir algo que realmente apoya a estas personas para que así este producto para que hagan a lo mejor no se dé fresco de Marañon o X cosas y aprovechen porque este producto se puede hacer fresco fresco de Marañon y venderse u otras cosas más lo que sucede es de que pues no hay no hay el dinero necesario para poder producir sacarle máximo provecho a este producto de Marañon sino solamente a la semilla ahora pues esperemos que apoyen apoyen a personas acá apoyen a la isla y de esa manera este lugar no se desperdicie este producto el Marañon el producto del Marañon y así de esa manera pues la gente genera empleos para las demás personas genera ingresos para el país porque recuerden de que parece mentira pero todo esto que ven acá alrededor que es el Marañon a mi me encanta la semilla de Marañon ya sacada y lleva mucho trabajo pero aparte también me gusta el fresco de Marañon también se pueden hacer quizás un como se llama un un licor o un vino o una chicha entonces pero a lo que me estaban comentando de que pues no hay los recursos necesarios por eso lamentablemente lamentablemente a lo mejor esta isla quizás no progresa tanto porque no hay los recursos esperemos pues que hayan personas o no sé parte del gobierno mire e invierta un poco acá para que así de esa manera hayan recursos y así estas personas puedan sacarle beneficio y provecho al producto que se está hoy en día desperdiciando que es el Marañón recuerden que el dinero está aquí esto es como una mina todo lo que todo lo que ustedes ven aquí alrededor todo son Marañones todos estos árboles son Marañones esto es como una mina de oro acá y recuerden de que aquí este lugar es la capital del Marañón en El Salvador eso tengan en mente porque es el principal lugar que tiene Marañones y sacan semis de Marañón y que exportan a veces quizás afuera o dentro del país así es amigos ahora visité una isla bastante conocida por muchos la isla de Tazajera así es amigos ahora visité la isla Montecristo la isla que realmente es la capital del Marañón aquí en El Salvador aquí en El Salvador pues espero que les haya gustado espero que les haya gustado todo lo que grabé coméntenme qué opinan ustedes coméntenme de todo lo que se pudo ver qué les pareció la isla no hay muchas personas es pequeñito pero la verdad me trataron muy bien muy amables muy agradables humildes y yo creo que me voy con eso de la humildad perdón y la amabilidad de las personas así es que amigos yo a rato les traigo otro nuevo video valoremos lo que tenemos aquí en El Salvador valoremos estas personas que se esfuerzan valoremos la humildad de las personas y valoremos nuestro paraíso que tenemos a nuestro alrededor así es que amigos gracias a rato les traigo otro nuevo video ¡Gracias!